Bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy vamos a hablar de movimientos de los media rojas de Boston así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado Tristan Casas está de regreso, pero equipo de Boston terminan sacrificando a un veterano que en los últimos juegos lo había hecho muy bien que llegó con muchas críticas, que llegó muy lento, fue agarrando ritmo, fue haciendo lo suyo, fue mejorando en defensa pero al final equipo de Boston toma la decisión, ya que termina recuperando a su pelotero Tristan Casas a su apuesta para presente y futuro, bueno recuerden que antes de comenzar, suscripción, campanita, like de esa manera me ayudan demasiado, vamos a comenzar hablando primero de la primera noticia porque con información del señor Chris Cotillo y del señor Rod Brafford terminaron mencionando que el segundo juego de la serie, el que lo va a iniciar sería Brendan Bernardino se espera que Cooper Criswell lo siga después de que tire Bernard Bernardino yo creo que va a tirar un inning, sobre todo por los zurdos que tiene Baltimore como Colton Couser, Jackson Holliday y también Gunnar Henderson Santander es ambidiestro, el bate a la zurda y a la derecha entonces yo creo que por eso Alex Cora va a poner a Bernardino a abrir el juego vuelvo a repetir, yo creo que va a tirar una entrada, no me sorprendería si tira dos y cuáles son los números de Bernardino como abridor desde que llegó a Boston miren la campaña pasada le tocó abrir seis juegos que fueron nueve entradas dejando efectividad de dos, 14 ponches y dos bases por bola y en esta campaña 2024, dos juegos, tres entradas, efectividad de cero, tres ponches y una base por bola por supuesto que sabemos que Brendan Bernardino viene en declive de manera espectacular literalmente después del All-Star se nos cayó, no pudo ser el mismo lo mandaron a ligas menores para que hicieran los ajustes pero gracias a la lesión de Cam Buser lo tuvieron que volver a subir les voy a dar los números de Bernardino para que se espanten en los últimos 15 juegos tiene efectividad de 11.32 y en los últimos 7 juegos tiene efectividad de 9 se ha convertido en una máquina de carreras, en los últimos 15 13 carreras en los últimos 7, 6 carreras y en los últimos 15 juegos tiene whip de 2.33 y en los últimos 7 juegos tiene whip de 1.83 veremos si no lo hacen pedacitos iniciando el juego espero que tire bien Bernardino que vaya recuperando la confianza y se espera y vuelva a repetir que después venga Cooper Criswell y que pueda hacer un trabajo de 5, 6, 7 entradas ya veremos cómo responde el señor Criswell que nuestro bullpen está muy muy fundido, muy muy fundido si les está gustando el vídeo recuerden suscribirse, dejar su like activar esa campanita que de esa manera me ayudan demasiado hay mucha gente que está viendo los vídeos pero no está suscrita así que si les gusta mi trabajo recuerden suscribirse, dejar su like activar esa campanita que de esa manera me apoyan demasiado y seguimos adelante con este proyecto ahora sí vamos a hablar de la información de la que muchos entraron a este vídeo el día de hoy informó el mejor insider de Boston el señor Cris Cotillo que Tristón Casas está de regreso en grandes ligas y se espera que lo activen para el segundo juego ante equipo de los Orioles de Baltimore de momento que estoy grabando el vídeo Alex Coran ha sacado su line-up para el juego 2 tampoco los Orioles de Baltimore entonces no sé si Casas va a jugar este partido o si vaya a jugar el tercero o si vaya a jugar el cuarto pero miren Tristón Casas en el fondo está lesionadísimo en el fondo está muy adolorido dice que sufrió una lesión pues bastante rara esto es lo que le mencionó a los medios tuve una lesión extraña tratar de apresurar esto volver a no ser el jugador que era antes no suena como algo realista pero si eso es lo que la organización necesita me sugiere que salga y lo haga lo voy a hacer con todo el corazón muchos fanáticos estuvieron criticando a Casas de que si hay muchos peloteos en grandes ligas que juegan lesionados que juegan con dolor porque Tristón Casas no juega con dolor pero aquí está él pudo tranquilamente decir saben que yo no regreso no me estén molestando que se quede Dominic Smith no cuenten conmigo este año pero todo lo contrario Casas sigue jugando él va a jugar con dolor le sigue doliendo terrible en las costillas dice que cada vez que hace swing siente que lo están apuñalando siente que le están disparando y bueno de todas maneras a pesar de eso está de regreso en esta mini rehabilitación que hizo Tristón Casas 300 de promedio OPS de 954 7 de 2 en hits un doblete un home run 6 veces por bola 14 chocolatotes en 40 turnos se siente bueno no se siente bien eso lo sabemos todos pero en el fondo tiene ganas ya de regresar y quiere ayudar a este equipo y dirán bueno a quien dejó en asignación o a quien bajaron a ligas menores Dominic Smith como ya se veía venir como ya se los había adelantado por bueno no fue por vídeo se lo había comentado a varios suscriptores a través de Instagram equipo Boston toma la decisión de dejar en asignación a Dominic Smith esto con información de Robert Murray confirmada por Chris Cotillo miren por supuesto que esta decisión no le gustó nada a los fans muchos fans y tienen toda la razón están diciendo y qué pasa si Tristón Casas se rompe en el primer juego qué pasa si Tristón Casas tiene un revés y no puede jugar y acabas de pues sacar a tu seguro que es en este caso Dominic Smith que ahora lo pueden tomar de las waivers algún equipo que necesite un primera base o que simplemente quieran un backup por su primera base lo pueden tomar de las waivers y bueno ya se veía venir yo lo había comentado se lo había comentado a varios subs me hubiera sorprendido mucho si se quedaba Dominic Smith porque no juega tantas posiciones Mike y Gasper juegan varias posiciones Nick Sogar lo mismo Romy González lo mismo y lo que espera este equipo de Boston es que Tristón Casas pueda jugar en mayor tiempo posible y si necesita descanso ahí tienes a Connor Wong que ha demostrado cosas buenas en primera tienes a Romy González y tienes a Mike y Gasper o sea tienes tres peloteros que pueden jugar la primera base entonces equipo de Boston dicen pues para qué me quedo con Dominic Smith si se me lesiona Casas pues ni modo me la rifo con lo que tengo pero al final equipo de Boston toma en esa decisión Dominic Smith 249 turnos 237 de promedio 6 conrones 34 producidas una robada OPS de 707 en sus últimos 7 juegos apagó 211 de promedio en los últimos 15 271 y por lado de dobles con Boston pegó 20 que me parece una cantidad bastante buena su carril de dobles fue en el 23 y en el 20 que pegó 21 y en Boston pegó 20 en un total de 83 juegos o sea no estuvo nada mal y se ponchó un total de 65 veces por el lado de velocidad pues los dos son muy lentos no sé quién es más lento si Tristón Casas o Dominic Smith no los va a saber a los dos robando bases al menos de que haya un descuido grande del pitcher o del catcher o del que sea pero no los va a saber robando bases pero bueno por el lado bueno regresa Casas que sí es mucho mejor que Dominic Smith pero a la vez pues bueno se nos va Dominic Smith que ayudó muchísimo a la química ayudando mucho a los jugadores un buen veterano tipo Robert Schneider pero pues así es el béisbol y ustedes díganme qué es lo que opinan ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto